Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos un nuevo haul de compras, sí. Han habido algunas cositas que he comprado últimamente, quiero enseñárselas. Algunas, la mayoría de Sephora, pero también de otros lugares, así que hoy hacemos haul. Si quieren saber cuáles son estos productos, quédense a ver el video porque vamos a empezar. Y antes de empezar quiero hacerles recordar que no olviden de suscribirse al canal si es que aún no se han suscrito y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay video nuevo en el canal. Ahora sí, vamos a empezar con este haul porque de verdad son pocas cosas, pero creo que sustanciosas, sustanciosas. Así que voy a empezar con lo que no compré en Sephora, que es una sola cosa y es este producto de Tarte. Es el Knockout. Ya les he hablado de este tónico slash exfoliante ácido fuerte. Miren, no es para todas las personas, es para aquellas que ya están usando ácidos por mucho tiempo, que ya están acostumbradas a este proceso, digamos, de exfoliación y que no se sienten incómodas con el picor en la cara cuando te colocas un ácido. Es fuerte. El Knockout yo lo pongo a la par con Biologic Research, con este tónico ácido también. Bien, aquí tenemos AHA y BHA y ácido salicílico. 10% de un ácido complex que contiene ácido salicílico, ácido láctico, exfolia, equilibra en la piel y minimiza la apariencia de poros. Y de verdad yo ya he gastado uno. El olor no es muy, digamos, rico porque es como a vinagre casi, no tan así fuerte como vinagre, pero sí medio vinagrado. Pero bueno, lo importante es cómo deja la piel. Al otro día la piel es como un bebé. Es súper, súper, súper exfoliada. De hecho, estoy extrañando muchísimo este tipo de productos porque como estoy utilizando otro de ácido glicólico, pero ya les comentaré, extraño mucho ya los conocidos míos. Pero bueno, todo sea por la búsqueda de otros productos y tal. En fin, este Knockout parece que lo están sacando porque ya no está disponible en Sephora. Lo he podido comprar en Tart y con descuento, así que lo informo por si acaso alguna de ustedes pues también usé este Knockout. Es más económico que Biology Research. Avisadas están en Tart, están en descuento y creo que lo están sacando o lo van a reformular o algo así. Y ya sabemos que con las reformulaciones no siempre es lo mejor. Ok, ahora sí, vámonos a lo de Sephora porque he comprado unas cuantas cosas. Primero, voy a empezar con lo que ya creo que a estas alturas ustedes han visto la reseña. Estoy hablando de la paleta nueva de Natasha Denona, la Golden Palette. Ya ustedes vieron la reseña, por eso es que la tengo ya sin cajita porque estas paletas midi las suelo guardar sin caja. Me encanta. De hecho, la llevo el día de hoy puesta también, otra combinación. Déjenme saber si quieren alguna otra opción de maquillaje con esta paleta, aparte de la que hicimos en la reseña y bueno, la que están viendo ahora. Que simple, sencilla, pero déjenme decirle que es súper chévere. Vaya, puestecita. Déjenme saber ahí en la cajita de comentarios si quieren otro look con esta paleta. Yo encantada de la vida. Me gusta muchísimo. Es una paleta monocromática. Tiene que gustarte los tonos dorados. Me refiero, esta combinación marrón-dorada. Y siento que va a ser muy, muy pedida esta paleta para la época de fiestas. Para Navidad y Año Nuevo es ideal para crearte un look rápido. Así que bueno, si quieren ver las comparaciones y todos los detalles de esta paleta, les dejo, les dejo por aquí el link para el video de reseña. Lo siguiente, yo estaba esperando que salieran ya disponibles en Sephora y son estos dos rubores de Dior. Bueno, no estos dos rubores exactamente, me refiero que no son los únicos que han salido. Porque los Rosy Glow han sacado nuevos tonos. Entre ellos creo que está un Pink Lilac. Pink Lilac está... Y creo que estos dos tonos además del Pink Lilac. Sí, creo que son esos tres tonos. El primero que quiero enseñarles... Y ustedes dirán, Gina, ¿a dónde tú vas con esto? Este es el número 062 Bronzer Glow. Y claro, el nombre Bronzer Glow a mí me hizo... Y dije, vamos a pedirlo porque esto puede servirme como un bronceador y a la vez rubor. Así que ya lo probaremos. Me muero de ganas. No le voy a meter ni el dedo ni nada porque de verdad quiero tener las primeras impresiones con ustedes. Y además, creo que en estos videos es ideal poner todos los tonos que tengo en esta línea y así puedan verlos mejor. ¡Ajá! Este es el otro tono. Y este es el Poppy Coral. Vamos a ver qué tan diferente es entre este, el Cherry y mi coral regular y normal. Miren lo que bonito que es. Bueno, ustedes saben que este tono para estas épocas es ideal. Ya veremos las comparaciones. Creo que ese va a ser el primer video que... O la primera reseña que haga con estos Rosy Glow es comparando el Poppy Coral con el coral y con el Cherry que ya tengo. Y después ya probamos el otro y así les enseño todos los que tengo. Ok, y en adición a eso, también pedí un bálsamo más de labios. Porque señores, esta época, a pesar de que sea verano, tome agua y todo lo que tú quieras, a mí igual se me siguen resecando los labios. Y a veces es más rápido también llevar en la cartera estos bálsamos y aplicarte sin necesidad de estar pues con el espejito mirando y tal. Bueno, he comprado el tono 008 que es el Ultra Pink. Y ustedes dirán, Gina, Ultra Pink, pero si a ti no te gusta el pink, no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero de vez en cuando y yo creo que para estos bálsamos, estos pings son cómodos. Voy a hacer el swatch porque de esto no es que vean una reseña ni nada. Esto va a estar de vez en cuando en mis labios antes de filmar lo más que seguro. Miren, ven, no es que pinte así como se ve en la, así como se ve en la barra, sino te da un toque, un toque de rosita. Ven, ahí está el toque. Entonces es como que los labios se ven algo rositas, algo ahí con su toque. Y como ustedes saben, mis labios son pigmentados y tal. Entonces, bueno, esto ayuda a mis labios a también darle un poquito más de tono natural. He escuchado tantos buenos comentarios acerca de este corrector que me lancé. Ya a Lucía Castel no sé cuántas veces le he escuchado hablar de este corrector, solo de este corrector, de este corrector y ya dije, bueno, vamos a probarlo. Ese es de Too Faced. Es el Born This Way Ethereal Light. Yo tenía el Born This Way de toda la vida. De hecho, todavía lo tengo. He comprado el tono Biscotti, que creo que es un tono ideal para corregir, pero a la vez dar un poquito de hidratación. Ya hablaremos más acerca de él al momento de hacer la reseña. Dice que ilumina y a la vez suaviza la piel, o sea, me refiero, alisa la parte de la ojera. Ya veremos, ya veremos. Estoy últimamente utilizando uno muy bonito que me está encantando. Vaya, me encantó desde el momento en que lo probé, así que ojalá tenga buena suerte con este corrector. Yo con los labiales. ¿Qué vamos a hacer yo y los labiales? Es que no tengo para cuándo parar. Compré dos labiales de Charlotte. Iban a ser tres, pero menos mal que no estaban estos. Ok. El primer tono es, ha sacado, yo no sabía que Charlotte, nuestra amiga Charlotte, ha sacado el Pillow Talk Fair. Así es. Pillow Talk Fair. Y viendo por YouTube, fue que vi a una muchacha, así en estos shorts de YouTube, que se aplicaba este tono, porque al principio dije, ay, pero este yo creo que está hecho más para las pieles claritas, porque es fair, pieles claritas y no sé qué. Y ella era como más o menos de mi tono de piel y le quedaba muy bonito. Ya sabemos que con Charlotte, pues nunca se sabe. No, no se sabe. Entonces, bueno, he comprado el tono Fair, ya que tengo el Pillow Talk normal. Creo que tengo el mediano. No me acuerdo. Pero bueno, si lo tengo, igual al momento de probar este nuevo Pillow Talk, lo traeré para hacer comparación. Y por otro lado, pedí uno que yo no sabía que había existido, la verdad. Parece que fue una, un lanzamiento que tuvo Charlotte de este tipo de labiales, que incluso los ha puesto, no sé si en comparación, bueno, acá le vamos a hacer la comparación del empaque, el color más que nada, ¿ven? Este color es más amarillito, el de Pillow Talk Fair, y este es como más rosadito, así, ¿no? Bueno, eso es que es de una, creo que fue con Barbie. Me imagino que haya sido con Barbie, porque es así medio rosadito y tal. Este es el tono en la línea Kissing, es el tono Candy Chic. ¿El Pillow Talk también es en la línea Kissing? Sí, el Pillow Talk Fair también es en la línea Kissing. Entonces, vi este labial medio rosa y me lancé. Iba a comprar otro en esta misma línea, pero como les digo, estaba agotado, así que bueno, vamos a ver qué tal. De repente me sorprendo. Y finalmente, hablando con Lucía Castells, ella había sacado en su, creo que un vivo que tuvo en Instagram, habló sobre un nuevo producto de Kerastase, porque estaba hablando algo del pelo y no sé qué, el frizz, que ahora ya viene la época del frizz, estamos en la época del frizz con las lluvias, la humedad, y a mí, mi cabello, pues lamentablemente es como es, no lamentablemente, es como es. Y yo me hago la queratina, pero sí, la queratina se va yendo, porque mi cabello va creciendo y yo tengo, pues, unos cabellos pequeñitos que no sé si por ahí los pueden ver balanceándose por ahí. Bueno, tengo unos cabellitos pequeños que nunca crecen, siempre son baby hair, baby hair, baby hair. Y entonces cada vez que me hago la queratina y tal, van bien. Pero cuando no tengo la queratina, ave María purísima. Esos cabellos se encrespan, se hacen un frizz, bueno, por todo lado, no hay forma, o sea, fatal. Y hasta que yo no me haga la queratina de nuevo, que son cada seis meses, yo me hago dos veces al año la queratina, pues los tengo ahí, que me va desesperando la vida. O sea, yo con el producto de WOW los había controlado bastante bien. En esa época es cuando me coloco el WOW y de verdad que me ayuda, me ayuda bastante. Pero Lucía habló de que, si bien es cierto, ella también utiliza el WOW para su cabello, Querastas ha sacado un nuevo producto que también hace lo mismo que el WOW. Estamos hablando de este producto, Querastas Premier Serum Filler para, de hecho, dice Antifreeze Reparativo Filler Serum. Gracias, Querastas. Gracias. O sea, nada más que ella me mencionó, yo le pregunté por interno, Mimi, por favor, dime si esto es así, no sé qué, me dijo sí. Y búscalo, no sé qué, me mandó el enlace, yo fui, bueno, obviamente ella me mandó el de Europa, pero yo automáticamente, Sephora me cambia, ta, 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 a Estados Unidos. Y efectivamente estaba ya disponible en Sephora Estados Unidos, así que aquí está. Esto va a ser mano de santo porque a mí no me toca hacerme la queratina sino hasta octubre, noviembre. O sea, me la voy a pasar bien bonito el verano con mi cabello. Esto, una vez que le pase ya la queratina, pues me la voy a pasar bien, me voy a divertir. Así que ya preveyendo ese tema, he comprado ya este producto, miren. Aquí nos vienen 90 mililitros. Ahora no lo voy a probar, pero queda en pendiente. ¿Por qué? Porque no sería justo el probarlo ahora cuando tengo mi cabello con queratina, que todavía la queratina está ahí, que todavía mis cabellitos están ahí, sí, dando su lata cada vez que me seco el cabello o que me lo arreglo y tal, y después ya como que van cayendo. Pero no sería justo porque tengo yo todavía el producto bien. Entonces, una vez que ya me haya pasando el efecto queratina, voy a probar este producto y les comentaré si realmente funciona. Ella ya lo ha probado y dice, spoiler alert, que genial. Que es lo mejor que le ha pasado en su vida, que es mucho mejor que el wow. Así que si ustedes están pasando por ese mismo detalle y no quieren esperar por mí, yo les comento lo que ya me han dicho de este producto y que es mano de santo para el frío. Y como regalito me mandaron este kit de Sandy Riley. Yo con Sandy Riley tengo una muy buena relación. De hecho, todos los productos que he probado de ellos me han gustado, aunque muchos son muy caros. Y de verdad que sí, ando buscando yo reemplazos. Por ejemplo, el Good Jean, que le encontré el reemplazo con el de Ordinary, aunque ya último el de Ordinary como que a mí no me hacía mucho. Volví al Good Jean de nuevo y así ando revoloteando por aquí y por allá, buscando productos para que también mi bolsillo no sufra. Y casualmente, uno de los productos es el Good Jean. Esta obviamente es una super hiper mini talla de 8 mililitros. Y la voy a guardar así, tal cual, porque esto me puede servir perfecto para mis viajes, para cuando me voy de viaje. Y no quiero dejar de utilizar mis ácidos porque mi piel me dice, por favor, no lo hagas. Entonces, bueno, me sirve súper, súper bien. Este es ácido láctico. De verdad que funciona muy, 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 muy bien. Yo lo uso, bueno, yo lo he usado años, 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 hasta que después apareció el de Pharmacy. Y después también apareció el de Ordinary. El de Ordinary es obviamente el más barato de todos, pero tengo que decir que si tengo que elegir, pues estoy entre el de Pharmacy y este. Entre esos dos es lo que yo he visto que funciona realmente en mi piel. Luego, la otra mini talla es el CEO, la vitamina C. Genial, porque esta vitamina también la utilizo muchísimo. De hecho, tengo una en espera, porque estoy utilizando ahorita la de Drone Elephant. Entonces, yo voy mezclando entre esas dos. También cuando estaba la de Pharmacy, la Cherry, porque ya no sé por qué no está. Era muy buena también, pero bueno, ya no está. Pero también mezclaba con esa. Y finalmente, el CEO Afterglow, el Brightening Vitamin C Gel Cream. Y casualmente es la que estoy utilizando ahora. Tengo ahí mi jarrita grande de este producto, de esta crema, que es, ojo, el Afterglow, el gel, la crema gel, porque también hay la CEO en crema regular. Esta es la gel. Genial, porque no me deja el rostro como apelmazado, ni graso, ni nada. Y encima, acuérdense que todo es como un sándwich. Yo voy poniendo, voy poniendo productos. El último de todo es mi protector solar, que estoy utilizando el de Supergoof, el Unseen Sunscreen. Y todo queda genial, porque no se me hace un pegoste, ni tampoco siento que llevo tantas cosas cuando realmente sí las llevo. Así que, bueno, si están buscando una crema para este verano, crema de rostro, que además tenga vitamina C, ojo, no reemplaza la vitamina C. No, aparte, yo les diría, usen su vitamina C, pero es un plus. Vayan por esta de Sandy Riley, la Afterglow Gel Cream. Así que nada, chicos, hasta aquí sería el final de este haul de compras, que como ven es chiquito, pero sustancioso. Coméntenme ustedes qué es lo que quieren ver en estos últimos videos. Si les levanta la ansia viva el ver la comparación de estos rubores de Dior, que son lo máximo, bueno, al menos los que yo he probado, a mí me fascinan. ¿Quieren saber cuál es la diferencia de los tonos entre el Puffy y el Coral normal? Déjenmelo saber ahí en la cajita de comentarios. Todos los productos que llevo el día de hoy los van a tener en la cajita de descripción. No olviden de darle a Me Gusta al video si es que les gustó. Compártanlo, por favor, en sus redes sociales. No saben lo mucho, muchísimo, que me ayudan a mí, pero sobre todo al canal, para que se siga compartiendo y seguir agrandando esta hermosa familia en YouTube. Una vez más, gracias por acompañarme y nos vemos pronto en un próximo video. Bye.